Pocos animales son tan llamativos visualmente como la cebra. Los pandas gigantes y los pingüinos pueden compartir la misma combinación de colores, pero las rayas de esta hacen que destaque. Pero aún hay mucho más, os dejamos 7 datos curiosos sobre este animal. Uno, lo más probable es que las rayas de la cebra sean una forma de control de plagas. Los científicos han debatido esta cuestión tan importante durante 150 años. Las teorías van desde el camuflaje para deshacerse de los depredadores, hasta formas de señalar a los miembros de su especie y métodos para regular su temperatura. Pero la teoría más probable, según una investigación, es mucho menos glamorosa. Resulta que son una forma de control de plagas, protegen a estas de las picaduras de moscas. Al comparar las cebras con los caballos, su pariente vivo más cercano, los científicos descubrieron que las moscas picaban a estos últimos con una frecuencia desproporcionadamente mayor que a las cebras en las mismas condiciones, lo que los llevó a concluir que esas sorprendentes rayas son más que una simple decoración. Dos, hay tres especies de cebras en la naturaleza. Encontradas en diferentes regiones de África, las tres especies vivas de cebras son la cebra de las llanuras, la cebra de montaña y la cebra de grevi. La cebra grevi, que se encuentra solo en Etiopía y Kenia, lleva el nombre de Jules Grevi, un presidente francés del siglo XIX que recibió una cebra de Abyssinia como regalo. Es el más grande de los tres, con un peso de hasta mil libras. Las cebras de las llanuras son un poco más pequeñas y pesan hasta 850 libras. Tienen un rango que se extiende desde el sur de Sudán y el sur de Etiopía hasta el norte de Sudáfrica. La especie más pequeña, la cebra de montaña, pesa hasta 800 libras y se encuentra en Sudáfrica, Namibia y Angola. Tres, cada especie tiene diferentes tipos de rayas. El ancho y el patrón de las rayas de cebra varían mucho según la especie. La cebra de grevi tiene rayas verticales estrechas que cubren todo su cuerpo, incluidas las orejas y la melena. El patrón de la común varía según la ubicación. Tienen rayas negras y un color de cuerpo principalmente blanco, o rayas marrones oscuras más claras en general. Las cebras de montaña tienen un color de cuerpo blanco, blanquecino con rayas negras o marrón oscuro que están muy juntas. No tienen rayas en el vientre y las de la cabeza y el cuerpo son más estrechas que las de la rabadilla. Incluso dentro de cada especie, no hay dos cebras que tengan las mismas, son tan únicas como las huellas dactilares. Cuatro, son escaladoras impresionantes. No es sorprendente que las cebras de montaña vivan en terrenos accidentados a gran altura. Están bien equipadas para manejar su hábitat, tienen pezuñas duras y puntiagudas que les permiten escalar montañas. Para no quedarse atrás, las cebras de las llanuras atraviesan una amplia gama de hábitats diversos, desde montañas de hasta 14,000 pies hasta las llanuras del Serengeti. Las cebras de Grevy tienden a permanecer más cerca de los hábitats de pastizales que prefieren, permaneciendo en elevaciones por debajo de los 2.000 pies. Cinco, son animales sociales. La mayoría de las cebras llevan una vida bastante social. Las de las llanuras viven en pequeños grupos familiares, llamados arenes, con un macho, una a seis hembras y sus crías. Los lazos de las hembras en el harén son fuertes, permanecerán juntos incluso si su macho dominante se va o muere. La estructura social de las cebras de montaña implica la coexistencia de grandes manadas reproductoras con grupos de machos no reproductores. Es más probable que el papel del semental macho dominante inicie las actividades de la manada. Las cebras de Grevy siguen una estructura social menos formal. Los miembros de la manada varían con frecuencia, a veces incluso a diario. La relación estable más consistente entre ellas es la que existe entre una yegua y su descendencia.